En este video les voy a mostrar cómo hice estas ricas tortillas de harina de una forma fácil y rápida. Antes de iniciar con la preparación les quiero mostrar que yo utilicé la tortillera eléctrica para hacer mis tortillas. Yo no sé usar el rodillo para hacer las tortillas, nunca aprendí a hacerlas con rodillo, me salen chuecas, me salen unas más delgadas de un lado, otras más gruesas del otro. Claro que les voy a dar receta, les voy a decir cómo las preparé y les voy a mostrar el paso a paso. Pero si ustedes están buscando un video donde les enseñen perfectamente cómo hacer sus tortillas con rodillo, lamento decirles que este video no es para ustedes. Si aún así están interesados en ver el paso a paso, quédense a ver el video. Yo voy a preparar nada más medio kilo de harina. Esto en tazas vendría siendo tres tazas y media. Voy a utilizar 125 gramos de manteca vegetal. Yo estoy utilizando manteca inca pero puede ser cualquier marca. En tazas vendría siendo tres cuartos de taza. Y también voy a utilizar azúcar y sal. La cantidad de azúcar es al gusto, podría ser dos o tres cucharadas y la cantidad de sal es media cucharadita. Esto es opcional. Si ustedes quieren las tortillas más dulces, agregan de cuatro a cinco cucharadas de azúcar y si las quieren saladas, pues ponen dos cucharaditas de sal. También voy a necesitar una taza de agua caliente. El agua tiene que estar muy caliente pero que no nos queme las manos. Lo más caliente que las manos puedan soportar. Yo voy a amasar mi harina en una bandeja que tenga el fondo bien ancho y voy a poner toda la harina y voy a agregar la manteca, voy a agregarla toda de una vez. Aquí tengo el agua caliente, esta agua está muy caliente, todavía me quema pero en lo que yo voy a amasar, la harina se va a enfriar un poco y ya no va a estar tan caliente. Voy a poner dos cucharaditas de azúcar, esto es opcional, si no quieren poner el azúcar no la ponen. Le voy a poner tres, son cucharitas, estas son cucharitas bien pequeñitas, si utilizan la cuchara grande es una y media. Y voy a poner aproximadamente media cucharadita de sal, no la voy a medir, se la voy a poner nada más al tanteo pero tiene que ser media cucharadita aproximadamente, también la sal es al gusto, pueden ponerle más sal. Yo voy a revolver la sal en el agua porque es desagradable cuando no se deshace bien la sal en la harina y nos toca comer un granito de sal en la tortilla pues no sabe bien. voy a reservar que se enfría un poquito para que no me queme y en lo que se enfría el agua yo voy a ir mezclando la manteca con la harina y el azúcar. vamos a ir aplastando la manteca con la harina que prácticamente se vaya fundiendo la manteca, nos tiene que quedar la harina como arenosa y que no se sientan bolas de manteca. ya quedo bien integrada la manteca con la harina, la harina va a estar lista cuando ustedes agarren un puño, la aprieta, la sueltan y esta no se deshace, miren, la harina se hace bolitas, ya está lista para ponerle el agua. Espero que ya no me queme, si está caliente pero voy a mezclarlo primero con la cuchara para no quemarme y después voy a meter la mano, no me quiero arriesgar, es una taza, exactamente una taza para medio kilo de harina, voy a mezclar primero con la cucharita para no quemarme, ya que veo que no hay riesgo de quemarme pues ya meto la mano. al que mete la mano le pica el gusano, entonces no queremos que nos pique el gusano, no hay que meter la mano antes de tiempo. Voy a juntar toda la harina en una sola bola y después voy a pasar mi harina a la mesa para amasar más a gusto en la mesa. Si ustedes tienen una mesa donde puedan amasar les quedaría mejor en la mesa, si no pues aquí en la misma bandeja no pasa nada, hasta muy ancho el fondo pueden amasar perfectamente. La bandeja nos tiene que quedar completamente limpia, vamos a limpiar la bandeja con la masa. Así ya no batallamos para lavar la bandeja, miren nos queda limpiecita. Ahora voy a pasarla a la mesa para amasar un poquito, voy a espolvorear un poquito de harina para que no se me pegue. Y aquí voy a amasar uno o dos minutitos amasando de esta forma. Cuando hagan estas tortillas traten de hacer cantidades exactas para que no les salga mal. Ya vieron ustedes que una taza de agua es exactamente lo que ocupa medio kilo de harina. Si ustedes hacen un kilo de harina van a poner dos tazas de agua. No es necesario dejarla reposar, yo ya voy a empezar a hacer mis bolitas para hacer mis tortillas pero antes voy a poner a calentar mi prensa. Antes de enchufar la prensa voy a limpiarla con un poquito de manteca y papel de cocina con la misma manteca que me quedo de la tacita, nada mas voy a ponerle un poquito y voy a limpiar. No es necesario enmantecar la placa, esto se hace nada mas para limpiar antes y después de terminar de hacer las tortillas. La voy a enchufar y voy a esperar 10 minutos para que se caliente. En lo que se calienta la tortillera yo voy haciendo las bolitas. Yo estoy haciendo bolitas aproximadamente de 40 gramos, claro que no estoy pesando cada bolita que estoy haciendo. Yo ya veo el tamaño y le calculo para ir haciendo las bolitas del mismo tamaño. Bueno, si ustedes hacen sus tortillas con rodillo pueden hacer las bolitas de 60 gramos porque con rodillo si las pueden hacer mas grandes. Mi prensa no es muy grande por eso tengo que hacer las tortillas un poquito mas pequeñas. La forma mas fácil que se me hace a mi para estar cortando mis bolitas es agarrar la masa de esta forma. Y asi las corto fácil. Estoy amasando la harina para que se me haga mas fácil así cortarlas. No hay necesidad de estarla amasando, pero esta es la forma como yo las hago. Con medio kilo de harina me van a salir 19 tortillas, creo que son suficientes para mi. Voy a poner fuego al comar, voy a poner fuego alto para que se caliente rápido y despues voy a bajar a fuego medio bajo. Ya que esta caliente la tortillera, vamos a poner la bolita, no voy a poner la bolita en el puro centro, la voy a poner ligeramente hacia adentro. Voy a aplastar y voy a dejar aplastado 5 segundos. Y ya esta mi tortilla precocida. De esta forma no se encogen las tortillas y la llevo al comar. ... ... y ... Vean que preciosas tortillas como se hincha, esto está delicioso. Y ya está listo. Y pues así de esta forma fácil y rápido hago yo mis tortillas de harina. Y aquí le voy a cortar porque me está ganando el comar. Me está ganando y estoy aquí bien aturada. Necesito un comar donde pueda poner dos tortillas, pero no importa, las puedo ir haciendo y tenerlas ya listas y ya después las voy cociendo. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.